De una Real que después del triunfo ayer del Real Madrid sabía que tenía que ganar y lo ha hecho. Desde luego en qué situación se encuentra inmejorable, todo depende de sí mismo para reeditar el título de la temporada 81-82. 21 años han pasado, primera ocasión a la contra rapidísimo como siempre en Iad, que no pierde Foye ni en la jornada 35. No, la verdad que de todas formas la Real hoy no ha jugado bien y sobre todo las grandes estrellas de la Real no han funcionado bien, a pesar de eso ha ganado el partido. Después de un libre directo de Iad, vemos este remate de Darío Silva tras el centro de Miguel Ángel. Empezó con Boris de lateral izquierdo, la Real, cosa que por ahí podía haber aprovechado mejor el Málaga que no lo hizo. Málaga que tampoco me parece que haya hecho gran cosa, la verdad. Ojo, posible mano de Jauregui. No, ya lo dijimos durante la transmisión, si tenemos oportunidad ahí vemos que no, no hay nada. ¿Nada, no? Nada, no, no. Después caída de Iad. Que bien pudo ver la amarilla, ¿no? Porque aquí va por delante Barcárcez y Niad pues se tira a la piscina, ¿no? Aquí sí hubo mano. Segunda parte. Aquí sí hubo mano. En el disparo de Sandro, que ya empezó a ponerse nervioso el propio Sandro. Sí, es que protestó mucho esta jugada, ¿no? Pero aquí sí hace Xavi Alonso lo suficiente como para parar el balón y era penalti, sí. Y además, amarilla. Por supuesto. Para Sandro, por protestar. Es que un jugador no puede protestar. Cabezazo de Deli para un Málaga que en esos primeros minutos de la segunda parte llegaba más y mejor que la Real. Segunda amarilla a Sandro. Eso no es nada, por favor. Que ni lo toca y es que se vuelve loco. Aunque lo toque, es que... Sí, la verdad es que no me extraña que el jugador dijera por esto no me puede... Tiene mucha cara, pero de la gorda, le dice. Pues eso le va a costar un partido más las dos amarillas. Una pena que Sandro actuará de esta manera. Pero bueno, la segunda digo que injusta. ¿Después ahí de Cuarpe? Aquí no hay mano voluntaria. No lo hay. O sea que para ti las jugadas polémicas con influencia en el juego, después de esa pelota que casi se le escapa a Wester Vélez, la mano y la explosión de Sandro. La mano y la explosión de Sandro que no debe existir nunca. Ojo a la jugada de Recarte. El centro de atrás, el cabezazo y el gol de Gabilondo. Faltaban solo 11 minutos. Usted ha salido por De Pedro, que no había hecho un buen partido ni mucho menos. Además, qué bien López-Recarte. Digamos que la jugada del lateral que llega, perfecta. Porque además mira, frena, vuelve a frenar otra vez y espera que se coloque Gabilondo y se la pone perfecta. Un jugador. Ha ganado el partido López-Recarte en esta jugada. Y el Málaga se había quedado sin fuelle. Justo este partido lo ha ganado por donde menos se podía esperar. Después de lo que están haciendo otros de la Real. Y aquí está el gol de Kovacevic. Hace el recorte perfecto. Y luego con una gran tranquilidad. Yo creo que la temporada de su vida, Kovacevic. De vuelta al fútbol italiano. Y la verdad es que, bueno, todos los jugadores de la Real están haciendo la temporada de su vida. Quizá De Pedro hizo alguna temporada también muy buena. Niad, desde luego, está haciendo la temporada de su vida. Bueno, pues lo que decíamos en el comienzo del programa. Tiene un calendario difícil. También lo tiene difícil el Real Madrid. Vamos a ver cómo resuelve esa visita a la próxima jornada del Valencia. Ese sí que es el partido, claro. Y el desplazamiento a Vigo. Y luego recibe el Atlético de Madrid en la última jornada de la novedad. Quizá con el Atlético que ya no se juegue nada. Es lo más normal. Ese es el más asequible.